Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video, claramente, como vieron en el título, les traigo otro haul. Está muy rico esto. Les traigo un haul de unas cuantas tiendas, como pueden ver. Y también un haul de pantalones, que no lo traigo muy seguido acá en el canal. Pero ahorita estoy tratando de traerlo un poquito más, así que comencemos. Y sí, obviamente ando en pijama porque no vamos a estar probando pantalones. Así que, ¿para qué me voy a poner pantalón, verdad? Si me voy a probar pantalones. Y sí, ando en pijama navideña, es que ya siento el espíritu navideño. Muy bien, espero me escuchen. Y bueno, les quiero mostrar. Fui a comprar a la Guess. Tenemos de It's All Leggings. Tenemos de Chain, que no puede faltar. Tenemos de Studio F, Bershka y de la Hap. Creo que es solo eso. Ajá, y comencemos. Voy a comenzar con los pantalones, porque necesito ponerme pantalón para ponerme las camisas. Y si se preguntan quién está llorando, les voy a mostrar. Es esta cosita por aquí, que es mi nuevo perrito. Vean, bien bonito el nene. Todavía no tengo un nombre para él, así que por favor, si pueden, déjenme en los comentarios un nombre raro. Lo más raro que encuentren. Me lo dejen en los comentarios, porque me gusta ponerles nombres raros. Pero bueno, sigamos con el haul. Acá tengo pantalones colombianos. Como bien saben, a mí me gustan mucho los pantalones colombianos. Y bueno, voy a comenzar por mostrarles este. Vean, se ve así. Es muy bonito. Me gusta que le hayan puesto como hilo, como anonjado, creo. Porque resalta en el color. Y es cintura alta. Tiene tres botones. Y de atrás se ve así. Es de la marca HAP. Y este lo compré en Guatemala, ya saben. Pero si ustedes también quieren cargarlo, pueden cargar en Sofía's Boutique. La pueden buscar en Facebook. Ok, súper bien. Acá está el pantalón. Y la verdad, queda bastante bien. Veanlo ahí como queda de enfrente. De un lado. Y de atrás queda bastante bien también. Te forma muy bonito la nalga. Como pueden ver, a mí me gusta. Ok, se me olvidó mostrar que de abajo tiene esto. Ok, ahora vamos con la Guess. Vamos a probarnos esta camisa. Esta camisa se ve así. Está abierta porque ya me la probé. Ya la vamos a ver cerrada. Es como de periódico. Me gustó porque siento que se ve como bastante fina, se podría decir. Y sí, esta es talla S. Y es muy fresca. Así que me gustó eso también. Que pues a pesar de que es manga larga, la puedo usar para el calor. Súper bien. Y aquí está la camisa. Vean, siento que queda muy bonita. A mí me gusta bastante. Miren, así. Se ve bien bonita. A mí me encanta cómo queda esta. Me gusta. Esperen, vean, vean. Qué elegante cielo de Francia. Ok, súper. Vamos con otro pantalón. Luego tenemos este otro. Que está bastante bonito. También es cintura alta. A mí me gustan mucho los pantalones cintura alta. Porque siento que se ven lindos cintura alta pegados. No despegados, no. Este, vean. Se ve así. Este sí es diferente color. Un poquito diferente a los que normalmente compro. Porque siempre me dicen. Oye, tú te pones los mismos pantalones. Pero todos los pantalones son el mismo color casi. Entonces. Pero bueno. Eso no importa. Si a mí me gusta. Ay, no importa. Aunque sea el mismo color, eh. Trae esto. A mí me gusta dejárselos. A mi mamá no le gusta. No sé por qué. Porque siento que, no sé. Siento que a la hora de ponerte un traje o un outfit como sea. Te da más vida. Y bueno. De atrás, ya saben. La bolsita así. Y acá trae como así. No sé cómo se llama eso. Y abajo es así. Ok, chicos. Aquí está el pantalón. Estoy en una silla. De esas que giran. Para mostrárselo mejor. Eso no funcionó. Pero bueno. Ya me bajé de la silla. Ya puse la cámara donde tenía que estar. Y bueno. Así es como queda el pantalón. Y así queda del lado. La verdad. Queda bastante bien. Este me gusta muchísimo. ¿Cómo queda? Queda bastante bonito. Igual de atrás. Estos pantalones. Pues casi la mayoría. Norma. Bonito. La nalga. Así que. No nos tenemos que preocupar mucho. Estar estoy midiendo ropa de mucha sed. Me gustan las pelotitas. Ok. Vamos con lo segundo que compré en la Guess. Vamos a ir como que pantalón, camisa, pantalón, camisa. Hasta donde me lleguen las camisas. Porque son más pantalones que camisas. Ok. Bueno. Este es un suéter en este caso. Ya viene el invierno acá en Nueva York. Y pues por eso compré este suéter. Me pareció muy bonito. Aunque me van a decir. Oye. Pero eso no se puede usar en el invierno. Que es así. Pero bueno. Como siempre he dicho. Antes fristada. Que sencilla. Así que. Sin comentarios. Este. Es muy bonito. Vean. No te cubre mucho. Pero te cubre más o menos. O sea. Está perfecto como para. Ahorita en octubre. Noviembre. Ya como diciembre. Y enero. Como que no. Pero octubre y noviembre sí. Así que. Estamos bien. Súper bonito. Este lo compré en talla M. Y vamos a medir. Veanlo ahí. Siento que queda. Muy bien. Y que pues para el invierno. Va a quedar. Muy bonito. Queda muy bonito. Tiene las bolsitas aquí. Y perfecto para el invierno. Luego tenemos. Esta lícara. Que me gusta bastante. Como para ir al gym. A bajar de peso. Es que yo paso mucho en el gym. Es mentira. Oigan. Yo no voy. A la esquina de esa. Yo paso chada en esa cama todo el día. Es ok. Es ok. Pero bueno. La lícara la compré para cuando vaya al gym. En unos 10 años la voy a usar. No mentira. La compré pues para salir normal. Tal vez para un día que voy. Te compras. A la despensa. O algo así. Siempre había querido una de estas. Se ve así. Vean. Esto es para atrás. Se te vuelve bonito. Y aunque sí. Sí se ve. Vean. Sí ven. Se ve todo. Y sí se me ve todo. Pero me gustó. Tampoco es la gran cosa. Y esta la compré en esta tienda. It's all leggings. Según esto. Por lo que dicen. Es anti celulitis. He escuchado yo. Vamos a ver. Bueno no creo que sea muy anti celulitis. Porque se ve todo para adentro. O al menos en esta. Sí se ve todo para adentro. Literal. No al 100. 100. 100. Pero sí se ve bastante. Así que. Mi amor. Tiene que ser más gruesa. Me imagino. O es que no me vendieron la tela correcta. No. No sé. Ok. Les quiero mostrar que se ve todo con esto. Vean nada más. Cómo se ve ahí. Todo. Literal. O sea. Es increíble. Todo lo que se ve. Yo no sé. Si es que me la vendieron mal. No sé. Y esperan. Lo más chistoso es que le ponen el sello ahí. Y miren. Ahí se ve. O sea. Es neta. Ok. De enfrente ni se las voy a mostrar. Porque literalmente se ve todo. Obviamente me la probé antes de comprarla. No voy a pensar que no. Pero sí. Aún así me la decidí traer. Porque la verdad me gustó mucho cómo me quedó. Pero o sea. Sí se puede hacer algo con ella. Sí. Me puedo poner otra litra por debajo. Para que no se me vea nada. O nomás. Andar así. Por ejemplo. En la playa. No sé. Tal vez. Es lo que hay. Cada quien. Cada quien. Cada quien el con lo suyo. ¿No? Si a ti te gusta mostrar. Pues te la dejas así. Si no pues. Te tapas. Ok. Luego tenemos este otro pantalón. Que se ve así. También es de la hat. Y también es de tres botones. Tiene el hilo. Creo. Así. Que se ve bonito. Y como pueden ver. También es azul así. Y aquí pues es nomás. Listo. Ok. Hola. Bueno. Estaba editando. Y me doy cuenta. Que no puse ese pantalón. Si lo grabé donde lo estaba mostrando. Pero por alguna razón. No tengo el clip donde lo estoy mostrando. Y no sé que es lo que pasó. Así que. Disculpen. No me medí el pantalón en cámaras. No sé que es lo que pasó. Repito. Pero sigamos con el video. Bueno. Ahora vamos con Estudio F. Y bueno. Del Estudio F. Compré. Esta chaqueta se llama creo yo. No sé. Se ve así. Está muy bonita. Me gusta mucho este peluchito. Y siento que está perfecta. Pues para el invierno obviamente. Es de cuero. Se ve así por dentro. Y esta la compré en Guatemala. Bueno. Como pueden ver. Ya estamos volviendo un poco a poco a los hauls. En Guatemala no podía hacer muchos hauls. Porque las tiendas me quedaban lejos. La mayoría de tiendas buenas. Están como que en la capital de Guatemala. Y pues yo vivo lejos de la capital. Entonces. Vivo. Para decirles. Vivo a seis horas de la capital. Así que me costaba muchísimo ir a comprar. Y pues. Sí. Pero ya estamos en Estados Unidos. Y aquí sí hay tiendas cercas. Así que. Huls. Aquí viene. Y bueno. Esta se ve así. Honestamente. Siento que se ve bastante bien. Y sí me puse una bolsita por debajo. Que no voy a mostrarme solo así. Me gusta mucho que tiene el peluchito acá. Porque siento que le da elegancia. Y vean. Muy bonita. No me queda tan larga. Ni me queda tan corta. Y. Yes. Muy bien. Vamos con el último pantalón de esta bolsa. Es otro hub. Obviamente. También de tres botones. Y bueno. Como pueden ver. La mayoría son del mismo color. Para saber si ando diferente pantalón. Tienen que fijarse muy bien en los detalles. Por ejemplo. Este. Tiene la bolsa diferente. Y acá. Este también es diferente. Que lo lleva hasta abajo. Y. Ajá. Ajá. Y de atrás. Pues. Todos son iguales. O sea. Para distinguirlos. Es como que tienes que tener un bueno. Otra cosa. Vi que. Vi uno que otro comentario. De que me preguntaron. Cuánto me cuestan los pantalones. Hay unos de 500 quetzales. Y otros de 700 quetzales. No te lo puedo decir. Como que en dólares. Porque no sé. Los compré en Guatemala. Como dije. Así que. Ya. Vamos a medirlo. Ok. Vean. Acá tiene el precio. El pantalón. Este. Y este. Costó 725. Creo que los de la HAP. Le costaron 725. A mi mamá. Así que. Ajá. Ok. Y acá tenemos este. Que este trae esta gran cosa acá. Como adorno. Igual que los demás. Obviamente este no se lo dejaría. Porque vean. Es demasiado grande. Y como que le quita. Lo bonito al pantalón. Pero bueno. Después. El pantalón está bastante bonito. Veanlo ahí. De atrás. Ok. Bueno. Todos los pantalones que me estoy midiendo. Y los que me voy a medir. Han costado 725 quetzales. Como entre 95 dólares. O 100 dólares. Por ahí. Este. Y los que le cuestan 500 quetzales. A mi mamá. Son los deluxe. Los que mostré. En un haul pasado. De pantalones también. Y. Ajá. Ok. Ahora sí. Ya. Hacaré las cosas de los pantalones. Así que. Ya saben. Es porque. Una que otra chica. Me ha preguntado. Cuánto me cuestan. Así que. Aquí estoy respondiendo tu comentario. Ok. Ahora vamos con la Bershka. Oigan. Por esto. Sí. Estuve muy emocionada. Porque. Acá en Estados Unidos. No hay Bershka. No sé. Si en algún otro estado. Por acá. Donde yo vivo. En Nueva York. No hay. Ni tampoco. En el estado. Siguiente. Tampoco hay. No sé. Si habrá. En. En otra parte. En Estados Unidos. Por acá. Donde yo vivo. O cerca. Donde yo vivo. No hay. Y siempre. Era como que. Miraba los hauls. Y miraba personas. En México. Diciendo. Ah. Compras de Bershka. Que en Bershka. Ay. No sé qué. Que en Bershka. No sé qué. Y que había chulada de ropa. Yo como que. Yo quería ir. Y la busqué en línea. Y todo. Y después me di cuenta. Que había en Guatemala. Y bueno. Robé a mi mamá. Un montón. Que me llevara al mall. A comprar. Y me llevó. Y aquí está. Logré comprar. En Bershka. Ah. Es. Es emoción. Eh. O sea. Me pueden decir loca. Y todo. Pero. Yo moría por comprar ahí. Al igual que en esta otra tienda. Que tampoco hay aquí en Estados Unidos. Que no me acuerdo. Como es que se llama. No me acuerdo. Pero. Si me acuerdo. Se los pongo. Si me acuerdo. Pero bueno. Lo que pasa es que compré ahí. Y todo. Había chulada de ropa. No. No mentían. Cuando. Decían en los videos. Que yo miraba. De Bershka. Y hablemos de los zapatos. Había un montón de zapatos bonitos. No compré ni un par. Porque. Según yo. Voy a empezar a usar tacones. Y no voy a usar muchos tenis. Así que estoy un poquito. Evitando comprar tenis. Un poquito nomás. Así que sí. Pero sí. Compré. Dos piezas de ropa. Ok. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar este primero. ¡Qué emoción! Compré esta cosita de chaqueta. ¿Cómo se llama? No sé. Pero está preciosa. Vean. Tiene estas bolsitas. Y acá. Y también tiene un zipper. Obvio. Ahí está. ¡Hermosona! Y vean. Compré esta otra camisa. Que sí. Ya me la probé. Obviamente. Se ve así. Espérense. Ahí está. Se ve así. Tiene como un tipo de corset. Abajo. Y eso está cool. Y atrás. Tiene como este elástico. Es manga larga. Blanca. Y me la voy a probar con esto. Para que ustedes la vean. Así todo cool. Coolísimo. Ok. Primero les voy a mostrar la camisa. Solo así. Y. Esto sí me lo botono. O algo así. Ahorita no me lo voy a botonar. Pero vean. La camisa sí queda muy bonita. Y. Oigan. Me gusta esto. Porque te hace como tipo cinturas. O. Se te hace que se te vea. Algo así. Y. Está cool. O sea. Me gusta. Y ahora tengo. Este. Así. Obviamente. Esto no va con esto. O sea. No lo compré. Para que fuera. Junto. Pero. Me lo estoy midiendo así. Nomás. Por nomás. Precioso. Me gusta. Me encanta. Y si. No me cierra. Vean. No me cierra. Por las chichis. Antes de comprarlo. Sí. Me lo medí. Nomás. Que. Estuvo bien. Que no me cerrara. Yo decidí. Así. Aunque no me cierre. Lo voy a comprar. Porque. No quería talla más grande. Porque de acá. Me queda bien. O sea. De todo lado. Me queda bien. Nomás. Que. No me cierra. Pero. Yo no usaría esto cerrado. De todos modos. No me gusta como queda. Pero sí. Lo usaría abierto. Así que. Me lo traje así. Ok. Ahora vamos. Con otro pantalón. Que. Es diferente color. Este. Se ve así. Trae su cinchito. Súper bonito. Trae esto. Que también me gusta mucho. Esto lo trae el cincho. Ajá. Esto lo trae el cincho. Y se ve así de atrás. Se ve muy bonito. Y pues de acá es. Ah no. No es liso. Vean. Trae. Esto así. Trae esto así. Y por acá está. El pantalón claro. La verdad. Me gusta bastante. Como queda también de enfrente. Queda muy bonito. Con. Esto. Y atrás. Queda así. Siento que a la hora de comprar pantalones así claros. Siento que se te ve un poquito más de nalgas. No sé. Mi opinión es esa. ¿Qué dicen ustedes? Ok. Ahora vamos con. Chain. De Chain. Encargué. Esta camisa. De Hello Kitty. Que me encantó. Cuando la vi. Y dije yo. Wow. Imposible. Hello Kitty. Y sí. Era posible. Es una colección que Chain sacó. Vean. Esta camisa. Qué bonita. Preciosa. Es un crop top. Y para esto lo quiero. Para algo especial. Es para ir al café de Hello Kitty. La compré. Literalmente especial para eso. Y. Vamos a medirnosla. Qué emoción. Cómo me queda esto. Me encanta cómo queda esto. Vean nomás. Hermosísimo. Y con este pantalón queda muy bien. Siento yo. Aunque sí le pusiera un oscuro. Pero. Ay. Me encanta. Este creo que lo pedí en talla M. Si no estoy mal. Me queda. Muy bien. Perfecta. A la talla que soy. La última cosa que pedí en. Chain. Lo voy a mostrar de último. Porque me tengo que quitar. Obviamente todo el pantalón. La camisa. Después tengo que poner otra camisa. Vamos al resto de los pantalones. Y es mucho trabajo. Y yo no hago tanto trabajo en la vida. Entonces. Les voy a mostrar. Todos los pantalones de un solo. Ya solo faltan. Tres. Como este. Así que sí. Pero bueno. Tengo este. Que este se ve así. Tiene tres botones ahí. Y como pueden ver. También es del mismo color que los demás. De atrás. Se ve así. Y vean. Tiene esto ahí. Donde va como el zipper. Que no tiene zipper. Ah sí tiene zipper. Ajá. No pensé que lo tenía. Y ajá. Y abajo tiene un zipper así. Ok. Y aquí está este pantalón. Honestamente queda bastante bonito. Siento yo. Y nomás que como cuesta trabar estos botones. Por el amor de Dios. O sea. Y todavía no me trabé una cosa que tienes que trabar adentro. Porque no pude. Luché. Y no pude. De atrás también queda bastante bien. Este me queda un poquito más flojo. Así de atrás. Pero pues no tanto. Es normal. Obviamente. O sea. Digo un poquito más flojo. Porque los demás me quedan un poquito más apretados. Pero. Me queda muy bonito. Siento yo. Muy bien. Luego tenemos. Estos otros dos pantalones. Se los voy a mostrar de un solo. Para así medirnos de un solo los dos. Vean. Tenemos este. Muy bonito. Vean. Trae esto así. Y trae un pom pom pom. Creo que se llama. Y. Estira. Hasta ahorita estoy diciendo de esto. Pero. La mayoría de estos pantalones estiran un poquito. Este. También trae tres botones. Y. Sí. Luego tenemos este otro. Que este sí es diferente. Porque. Trae esto. Esto es pegado. No. Es un cincho. Y lo hace muy cool eso. Como pueden ver. Y trae esta estrellita. Así. Así. Este lo hace ver muy cool. Me gusta. Y. Liso. La mayoría de estos pantalones. O casi todos. O algo así. Son. Lisos. Y. Vamos a medirlo. Y. Ok. Tenemos este. Siento que este es uno de mis favoritos hasta ahora. Me encanta. Literalmente. Como me queda. Literalmente. Lo amo. Y sí. Se me hace como. Rosquitos aquí. La mayoría de pantalones colombianos tiene eso. Pero no. Normalmente no se te hacen como. Aquí se te hacen para abajo. Pero. Se ve cool. Me gusta. Me encanta. Siento que queda hermoso. Hermoso. Sí. Y esto. Le da una vibra diferente. Literal. Y. Aquí está el otro. Este también es uno de mis favoritos hasta ahora. O sea. En este video. No en general. O sea. No en todos mis pantalones. Pero. Está muy bonito. O sea. Me encanta este. Siento que queda precioso. Sí. A este le doy el llenamiento de manitos arriba también. O sea. El que me di anteriormente y este. Son mis favoritos. Hasta ahora en este video. Bueno. Ya terminamos los pantalones. Así que. Y digo hasta ahora. No sé por qué. Pero. Ustedes me entienden. Muy bien. Ahora vamos al final de este video. Que es. Este traje. Este traje lo voy a ocupar. Ahorita. El. Miércoles. Ya no hay por aquí. Eh. No. Lo voy a decir por aquí. Este traje lo voy a ocupar el miércoles. Es para ir a Las Vegas. Y sí. Está muy bonito. Se les voy a mostrar. Ajá. Sí. Me estafaron un poquito. Según yo. Esto era un pantalón como de tela. Ok. Obviamente de tela. Porque está hecho con tela. Pero me refiero a sí. Pantalón de tela. Pues ustedes saben. Esos pantalones de tela. Y resulta que es. Licra. Es una licra. Es una licra. Y yo pensé que era un pantalón de tela. Y yo como que. Cuando me vino y veo que es licra. Es como que. Es neta. Pero bueno. Es. Lo que hay. Eh. Y tenemos esta gran. Eh. Eh. Bata. No sé cómo se le podría llamar a esto. Cardigan. No sé. Pero es una gran bata. Y vean. Es gigante. Literalmente. Me queda arrastrando. O algo así. Y. Pero está muy bonita. Y también es del mismo material que la licra. Y solo traía dos piezas. Más esta tirita. Que tiene para amarrártelo. Y la verdad. Se ve muy. Elegante. Me encantó. Así que. Me lo voy a medir. Ahorita. Ok. Así queda la licra de atrás. Por si la querían ver. Queda bonita. La verdad. No queda mal. Y de frente. Queda así. No me estoy metiendo esto adentro. Porque me dio pereza. Pero. La cosa es que. Esto va a ir metido adentro. Y se ve así. Se ve muy elegante. Honestamente. Aunque. En cámara. Para estar. Una bata de dormir. Pero no. No. No se ve así. Y bueno chicos. Hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Y no te olvides. De suscribirte a mi canal. Para seguir viendo más compras. Porque en este canal. Amamos comprar. Ya no cabemos en la casa. Espero lo hayas disfrutado. Y si tú quieres ver toda esta ropa. Pues ya. Pues está en un día normal. Le puedes seguir en mi Instagram. Que ahí pongo fotos de ella. Que el Instagram estará. En la cajita de información. Y sí. Adiós. Adiós. Mua.